Mario, ¿qué haces ahí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Aléjate, no me tiro. ¿Cómo que te vas a tirar? Mario, ven. Ven, bájate de ahí. ¿Qué te pasa? Te amo, Mario, ven. Aléjate. ¿Qué estás haciendo ahí, hija? ¿Por qué lloras, ven? Ven, vamos a hablar, ven. Mariela, yo te escucho, ven. Vamos a hablar. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me escuchas. Pero siempre te he escuchado. Pero si nunca tienes tiempo. ¿Cómo que nunca tengo tiempo? Ven, vamos a hacer. Me estás asustando, de veras. Cierras y saliendo. Por favor, ven, por favor. Te lo solicito, no sé qué estás haciendo ahí. ¿Por qué lloras, no entiendo? No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Yo me alejo, pero me vas a tener ahí, por favor, ven. Mario, vamos a platicar de esto. No sé cuál es el problema, pero hay que encontrarle una solución. Yo soy tu cuate. Ajá. ¿Sí? ¿Cuate? ¿Cuál es tu te acuerdas sobre mi novia? ¿Qué estás diciendo? Esa es una mentira. ¿Qué te dijo esa mentira? ¿De qué sirve todo este apartamento que compramos, todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, nuestra relación, los tiempos, los años, de qué sirvió? ¿Cómo que de qué sirvió? Yo te amo, eres mi vida. Sin ti me muero. Por favor, ven. Oye. Me suplico. Si quieres tirarte, tírate. Ella es mi amiga, yo la voy a defender. Ya estoy harto. Estoy harto. Haz lo que quieras. Desde que éramos hijos, tú siempre me has ganado en todo. Porque yo no tengo derecho alguna vez en mi vida. Sí, ella, ella y yo nos amamos. ¿Y qué? Es nuestro p***. Si quieres, tírate. Me vale mi p***. Es lo estúpido. Es una mentira. No me creas. Yo no sé de dónde es mi hija. No es cierto. No me gustas. Tírate si quieres. Haz lo que quieras. Por favor. Por favor. No, no. ¿Qué estás haciendo? Por favor, ven. Deja eso. ¿Qué haces? Estoy llamando a los bomberos. Alguien que te ayude. No sé. No, no te avientes. Deja eso. No ves que te va a aventar. Deja lo que quieres. Oye. Por favor. Mario. Por favor. Policia. No, por favor. No, por favor. Déjalo. Que haga lo que quiera. Cállate. ¿Cómo crees, Mario? Por favor. No me acerco. Bájate, por favor. Por favor. Déjate. Por favor. Mario. Mario. ¿Tienes la pulpa? Ya déjalo si quiere que se tire. No me importa. No. No. Mario. Estás en infarto. Perdón. Infarto. ¿Por qué?